El Hotel Parque Oceánico, situado en Coromilla, tiene un jardín con dos piscinas, una bañera de hidromasaje y un restaurante. Ofrece desayunos y habitaciones con conexión wifi gratuita. Punta del Este se encuentra a 200 kilómetros. Las habitaciones del Parque Oceánico tienen suelo de moqueta, aire acondicionado, calefacción y televisión de plasma. Todas ofrecen vistas al mar y baño privado. Todos los días se ofrece un desayuno buffet. El restaurante del establecimiento sirve platos de cocina internacional. Los huéspedes pueden relajarse en las tumbonas que hay junto a las piscinas al aire libre y en la zona climatizada. También pueden jugar al fútbol, al voleibol y en la sala de juegos. Hay una sala de lectura con chimenea y también se pueden organizar paseos a caballo y actividades para niños. El Hotel Parque Oceánico está a 313 kilómetros de Montevideo y a 450 kilómetros de Colonia. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com